Las manos arriba, las dos manos arriba, las dos manos arriba, las dos manos arriba, las dos manos arriba y alto. Brincando, 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 brincando. También es el aire entre los hombres y los mujeres. Brincando, brincando, brincando. Acosa, 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 acosa. Los hombres y hombres matatan a las mujeres, ¿ok? Cuidado, me las matatan porque así me se va a hacer. Ustedes tienen que brincar y meter entre unos con otros y otros entre otros. Brincando, brincando, reciclando, cinco de depósitos, uno de depósitos, uno de depósitos, brincando. Y grupos, grupos de cinco, grupos de cinco. Grupo de tres, grupo de tres. Grupo de tres, de tres, de tres. Grupo de dos, grupo de dos. Hellält. Akuker en el depósito, que reciente el grupo de dos. ¡En el depósito, que reciente el grupo de dos! ¡Na, yes! Grupo de tres. ¡Abrazamos todos! ¡Abrazamos todos!